España maneja fondos buitre norteamericanos y corporaciones telefónicas, entonces deberías decirlo en la misma frase, ¿no? Porque en todo caso son empleados gringos. Esa es otra omisión que cometés debido a que... ¿Debido a qué? ¿Debido a qué la cometés? ¿No iban todos a tocar a España, a Barcelona y demás? Tus bandas de música, desde Chile hasta la Quiaca, de todas las nacionalidades, Telecom, Movistar. No estabas con Capuzotto, Saborido y el propio personaje Alfredo Casero, Peperino Pómoro, en fin.